Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Tengan todos muy buenos días Bienvenidos a la Eucaristía, encuentro personal con el Señor Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso del presbítero Leopoldo Loaiza Álvarez Intención de Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados De corazón acerquémonos a la misericordia que Dios nos regala Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor, tú eres la luz Y nosotros la ocultamos Por eso, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, tú eres camino Y nosotros no te seguimos Por eso, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, tú eres la vida Y nosotros la destruimos Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Oremos Haz que nosotros, tus siervos, Señor Gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen María Líbranos de las tristezas presentes Y concédenos disfrutar las alegrías eternas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Hermanos Alguno preguntará ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato Lo que tú siembras No recibe vida Si antes no muere Y al sembrar No siembras el cuerpo que llegará a ser Sino a un simple grano De trigo Por ejemplo O de cualquier otra planta Lo mismo es la resurrección de los muertos Se siembra un cuerpo corruptible Resucita incorruptible Se siembra un cuerpo sin gloria Resucita glorioso Se siembra un cuerpo débil Resucita de fortaleza Lleno de fortaleza Se siembra un cuerpo animal Resucita espiritual Efectivamente Así está escrito El primer hombre Adán Se convirtió en ser viviente El último Adán En espíritu vivificante Pero no fue primero lo espiritual Sino primero lo material Y después lo espiritual El primer hombre que proviene de la tierra Es terrenal Así son los del cielo Y lo mismo Los que hemos llevado la imagen del hombre terrenal Llevaremos también la imagen del celestial Palabra de Dios Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco Y así sabré que eres mi Dios Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida En Dios cuya promesa alabo En el Señor cuya promesa alabo En Dios confío y no temo Que podrá hacerme un hombre Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida Te debo Dios mío Te debo Dios mío los votos que hice Los cumpliré con acción de gracias Porque libraste mi alma de la muerte Mis pies de la caída Para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida Aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos se alaben todos juntos Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo habiéndose reunido una gran muchedumbre Y gente que salía de toda la ciudad Dijo Jesús en parábola Salió el sembrador a sembrar su semilla Al sembrarla algo cayó al borde del camino Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Y después de brotar se secó por falta de humedad Otra parte cayó entre abrojos Y los abrojos creciendo al mismo tiempo la ahogaron Y otra parte cayó en tierra buena Y después de brotar dio fruto al ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír que oiga Entonces le preguntaron los discípulos ¿Qué significaba la parábola? Él dijo A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios Pero a los demás en parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan El sentido de la parábola es este La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo Y se lleva la palabra de sus corazones Para que no crean y se salven Los del terreno pedregoso son los que al oír Reciben la palabra con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó entre abrojos Son los que han oído Pero dejándose llevar por los afanes Riquezas y placeres de la vida Se quedan sofocados Y no llegan a dar fruto maduro Los de la tierra buena Son los que escuchan la palabra Con un corazón noble y generoso La guardan y dan fruto con perseverancia Palabra del Señor Desde el día de ayer el apóstol En esta carta a los corintios Que de forma sucesiva Hemos venido meditando Nos ha mostrado a nosotros Y nos ha enseñado Sobre el fin último De la fe cristiana La resurrección de los muertos De hecho así está contenido En el símbolo de nuestra fe Creo en la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Por eso ante algunos Que negaban la resurrección El apóstol ve la necesidad De catequizar a su comunidad Sobre la esencia de la fe cristiana Sobre el contenido principal De los que creemos en Cristo Que ha muerto Pero que también ha resucitado ¿Qué es esto entonces? De la resurrección de los muertos ¿A qué vida es la que nosotros aspiramos? ¿Cuál es la vida que Dios nos ha prometido? Y que va a acontecer Después de nuestra muerte Y que va a acontecer De un modo definitivo Cuando Dios reconcilie todo con Él Y glorifique nuestros cuerpos mortales En cuerpos gloriosos Como el de Cristo Nosotros no podemos entender La vida de la resurrección Como la vida que poseemos Esta vida natural Por eso el apóstol Nos ha mostrado a nosotros La antítesis de lo que es la vida En la resurrección Va a resucitar Un cuerpo incorruptible Porque este cuerpo Que nosotros tenemos Es corruptible Se deteriora Se enferma Y llega a su fin Con la muerte Va a morir Un cuerpo sin gloria Pero va a resucitar Lleno de la gloria de Dios Muere un cuerpo Animal Porque en realidad Nosotros también Hacemos parte de la creación Pero va a resucitar Un cuerpo Como el de Cristo Si a nosotros En este momento Nos preguntaran ¿A dónde aspiramos llegar? ¿Por qué creemos? Vamos en esta peregrinación En este mundo Pero ¿Cuál es nuestra meta? Y tendríamos que responder Sin dudar Sin titubeos Todos queremos llegar Al cielo Porque ha sido La promesa del Señor Porque a eso Ha venido Cristo Al mundo A morir Pero también A resucitar Para abrirnos A nosotros El camino Que nos conduce Hacia la verdadera vida Hacia el cielo Para que nosotros Vivamos en Dios Y con Dios Después Después De la resurrección Que gran noticia Nos trae a nosotros Hoy esta palabra El hombre No es un ser Para la muerte Nos ha hablado Del inicio De la vida humana Pero nos ha mostrado A nosotros El fin último No termina Con la muerte Por el contrario Con la muerte Se transforma Esta vida natural En una vida Sobrenatural Se siembra Un cuerpo En la tierra De la muerte Para resucitar Glorificados Como Cristo Por eso Queridos hermanos Esta palabra Es esperanzadora Antojémonos Hoy Del cielo Miremos Miremos Este mundo Como un espacio Para realizarnos Pero miremos La vida Del cielo Como la meta Y el fin último De todo ser humano Allá Nos espera Dios Allá Nos espera Su Hijo Jesucristo Allá Nos espera La bienaventurada Virgen María Y todos los santos Caminemos alegres Como en un ascenso Porque vamos Caminando Hacia Dios Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para hacer Mi manjar La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas A ti Contemplando Tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo Es largo El camino Al remar Ruta Pascual Dios Me guía Al caminar Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Recibe Señor Las oraciones De tu pueblo Junto con la Oblación De este sacrificio Para que con la Intercesión De Santa María La madre De tu hijo Ningún buen Propósito Quede sin Realizarse Y ninguna De nuestras Súplicas Sea vana Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar La resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito el que viene En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos Separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracia Este bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracia Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Reconocen ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Santa Ana Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos A tu hijo Leopoldo Leopoldo Loaiza Álvarez Presbítero Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos Ofenden Nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es Jesucristo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén No acepté nunca mi cruz Luego en los momentos tristes Sin sentido para vivir Me encontré con un amigo Y ese amigo era Jesús Él iluminó mi vida Dios sentido a mi existir Jesús me tendió su mano Me sacó de mi sufrir Y ahora vivo agradecido Que por ser un Padre de amor Un Padre que se merece lo mejor Cantaré a la vida Cantaré a la vida Miraré su grandeza Alabaré al Dios eterno Bendigirme ser creación Cantaré a la vida Cantaré a la vida Miraré su grandeza Amaré al Dios eterno Por permitirme ser creación Oremos Al recibir los sacramentos celestiales Con el gozo de haber celebrado Esta conmemoración de la Santísima Virgen María Imploramos Señor tu misericordia Y haz que a imitación de la Virgen Podamos dedicarnos dignamente Al servicio del misterio de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Un saludo para todos ustedes En este día que celebramos el día del amor y de la amistad Todos somos una familia en el Señor Seamos amigos de Dios Seamos amigos entre nosotros Valoremos este don de la amistad Este don precioso del amor Que es Dios sembrado en cada uno de nosotros Agradezcamos hoy a Dios Por tener buenos y santos amigos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Pueden ir en paz Un feliz y santo día para todos Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América